Hola, me llamo Maricely Paredes y esta es la presentación del proyecto final correspondiente al bootcamp de Big Data y Machine Learning. Durante esta presentación lo que pretendo dar es una visión de negocio del proyecto que he desarrollado y también hablar un poco de cuál sería la siguiente fase de desarrollo de este proyecto, ya que no sería únicamente esta primera fase que se corresponde con la evolución de diferentes modelos de Machine Learning y de Deep Learning, sino que luego habría que poner este modelo en producción y además hacer un desarrollo web de una herramienta que al final terminara utilizando este modelo. Les dejo entonces con la presentación. Muchas gracias. El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta que pueda ser de utilidad para los usuarios de Airbnb, en concreto para los anfitriones. Esta herramienta les va a ayudar a poder determinar cuál es el precio óptimo para su vivienda. Al ser un mercado que se rige por sus leyes de oferta y demanda, el precio está vinculado a la que es la dinámica del propio mercado y al establecer cuál es el precio óptimo es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los aficiones de Airbnb. Si establecen un precio que está por encima del de mercado, los inquilinos tienen opciones de sobra para escoger otras alternativas más asequibles. Y si se quedan por debajo de lo que sería el precio de mercado, pues están perdiendo una serie de ingresos potenciales. Entonces, el objetivo de este proyecto va a ser encontrar el mejor modelo de Master Learning o de Deer Learning y en base a ese modelo poder tener una herramienta web que ya se queda un poco fuera de lo que sería este proyecto en concreto, pero que sería digamos la segunda fase. Como digo, una herramienta web en la que el usuario podría introducir los datos de su vivienda Airbnb o el ID de su vivienda y en base a las características que nuestro modelo vea de esa vivienda puede establecer cuál es el precio óptimo y le ayude al anfitrión a establecer ese precio. Además, durante el análisis exploratorio de los datos, pues se han visto que hay una serie de características de servicios de la vivienda que influyen más o menos en el precio. Entonces, en lo que es esa herramienta también podríamos tener un simulador para el usuario que le permitiera simular, añadir o quitar una serie de servicios o características de su vivienda y ver cómo eso influye en el precio, de manera que le podríamos orientar en cuál sería la mejor opción a la hora de invertir en su vivienda. Por otro lado, también se han utilizado para este proyecto técnicas de NLP, de procesamiento del lenguaje natural. Y con estas técnicas se va a poder ver cómo la descripción que los anfitriones hacen de su vivienda influye también en el precio. De esta manera, en el simulador podríamos permitir que el usuario escribiera la descripción de su vivienda y en base a esa descripción también podríamos ver si influye positivamente o negativamente en el precio. El modelado, el entrenamiento del modelo, se ha realizado para la ciudad de Madrid, ya que el dataset con el que vamos a trabajar tiene vivienda de esa ciudad. El conjunto principal de datos sobre lo que he trabajado en este proyecto y que me van a servir para entrenar el modelo, lo he obtenido de la dirección Insight Airbnb, que es una dirección del propio Airbnb, y en el que van publicando el dataset con la información de diferentes ciudades, de la vivienda de diferentes ciudades. He decidido utilizar este dataset en lugar del dataset que hemos utilizado durante el Bootcamp porque está más actualizado. En concreto, el que yo me he bajado y sobre el que he trabajado tiene fecha del 19 de noviembre del 2019. Entonces, el fichero principal es Glisting CSV, que contiene una fila por cada una de las viviendas, con información de las habitaciones, de los cuartos de baño, del precio, del depósito, etc. Y además, voy a utilizar también un fichero, Reviews CSV, que contiene el listado de todos los comentarios asociados a la vivienda. Además de los datos anteriores, he pensado en añadir una serie de características que considero que pueden ser importantes también a la hora de calcular el precio de la vivienda. Uno de los puntos que considero más importante es el tema de los comentarios de la vivienda. Yo creo que todos a la hora de escoger una vivienda para alquilar, aparte de lo que son las fotos, la ubicación, todos leemos un poco los comentarios que hacen otros viajeros sobre la vivienda. Entonces, lo que voy a realizar es un análisis de sentimiento, una técnica de NLP, sobre los Reviews. Y la idea es, al final, obtener para cada vivienda una nota asociada a este análisis de sentimiento que se ha añadido como característica al dataset. Otro punto que también considero importante a la hora de establecer el precio es la descripción que hacen los propios anfitriones de su vivienda. Entonces, para analizar esta descripción voy a utilizar Topic Modeling, que vuelve a ser otra técnica de NLP, sobre las descripciones, para ver cuáles son los temas de los que suelen hablar más los propietarios a la hora de describir sus viviendas. Una vez que veas cuáles son los temas más importantes, lo voy a añadir también como característica al dataset. Y para cada vivienda lo que haré será analizar la descripción y le daré un porcentaje de pertenencia a cada uno de los Topic. De esta manera, también lo que vamos a ver es qué tema es el más importante a la hora de influir en el precio para, de cara a esa futura herramienta en la que podamos orientar al cliente sobre cómo describir su vivienda. Y como último punto, que considero que también es importante, sería la distancia a ciertos puntos de interés. En concreto, me voy a quedar con la distancia a la extensión de metro más cercana para cada una de las viviendas, la distancia al parking público más cercano y luego, para cada uno de los cinco museos más importantes de Madrid, voy a añadir también la distancia de cada una de las viviendas y para los cinco lugares, monumentos o atracciones más importantes de Madrid, también le voy a incluir la distancia de cada una de las viviendas a esos cinco puntos. Para el cálculo de esta distancia he necesitado los datos geográficos de estos puntos de interés y para ello he hecho uso de unas APIs que están disponibles de forma libre en algunas páginas web como Datos Abiertos de Madrid o EMT de Madrid, que son páginas que ponen a disposición del usuario una serie de datasets y una APIs para poder obtener datos que nos interese y en este caso nos interesan las coordenadas geográficas, tanto de los metros como de los parking, como de los monumentos y los museos, con lo que calcular la distancia a la vivienda. Una vez que ya tenemos la colección de datos, el siguiente paso que realizamos en el proyecto sería la limpieza de estos datos y también un análisis exploratorio con el que se realiza un tratamiento estadístico de las muestras que nos va a permitir ir analizando las posibles relaciones que existen entre ciertas variables. Posteriormente lo que vamos a hacer es aplicar diferentes algoritmos de Machine Learning y de Machine Learning y lo que haremos será comparar los resultados para aclararnos con el modelo que consideremos más óptimo. En primer lugar he realizado el modelado con algoritmos de Machine Learning. En esta tabla se puede ver un poco los resultados que he ido obteniendo en los diferentes algoritmos, con los diferentes modelos. Para todo ello he utilizado técnicas de Grid Search para encontrar los valores óptimos, los diferentes valores óptimos de los parámetros del modelo. Y observando un poco los resultados que podemos ver en esta tabla, pues se aprecia que el modelo que mejor resultado nos está dando para test es el Booster Tree, que nos está dando aquí 0,7773, que es el valor más alto de todos los que vemos en la tabla. Es cierto que este modelo pues tiene aquí overfitting, porque se ve que hay aquí bastante diferencia, además está ajustando pues casi a 1. Pero independientemente de eso, es verdad que con este modelo estamos teniendo la mejor prestación, así que la vamos a coger como modelo óptimo. Y lo que voy a hacer para mejorarlo va a ser bajarle la complejidad, de manera que este valor nos va a ir bajando, y voy a ver cómo se comporta aquí la muestra de test. O sea, si al bajar la complejidad mantenemos el resultado en torno al 0,77, pues será una buena señal. Entonces, si bajamos la complejidad y esto se nos va de este valor, pues tendremos que venirnos a la tabla y escoger otro modelo como por ejemplo el SVR. En esta tabla muestro un poco los resultados de las diferentes pruebas que he realizado con el modelo Booster Tree, buscando reducir un poco la complejidad del modelo, pero manteniendo las prestaciones que había visto en la tabla anterior. Aquí se ve, bueno, pues que por un lado he eliminado más características correladas, y luego también he hecho pruebas de reducir la profundidad de 6, que era el valor óptimo que me estaba dando el modelo, a 4 y después a 3. Y también reducir el número de iteraciones, que me ha llegado a dar incluso 2.000 para una profundidad de 3, pero bueno, lo he bajado al final a 500. Y con este último modelo de 500 iteraciones, 0,1 de Laning Rate y profundidad de 3, es cierto que me ha bajado un poquito las prestaciones del modelo, pero apenas, ¿no? De tener un 0,7773, pues he pasado a tener 0,7703. Y considero que esa bajada de prestaciones compensa con toda la complejidad que le hemos quitado al modelo. En cuanto a modelado con algoritmos de Deep Learning, muestro en esta tabla un poco los resultados que he ido obteniendo con diferentes modelos de redes neuronales. En el primer ejemplo que he probado, en el primer modelo, he utilizado 3 capas versas. Y aquí lo que vemos es que tenemos un problema de overfitting. Hay bastante diferencia entre los resultados que obtenemos en Train, que además se ajusta bastante, a los resultados que obtenemos en Test. Para intentar solventar estos problemas de overfitting, es por lo que se utilizan técnicas de regularización. Y en el segundo modelo, pues he utilizado la regularización L1. También para intentar mejorar un poco el resultado 0,59 que estamos obteniendo, pues he aumentado el número de capas a 4. Con esto, bueno, pues se ve que ya no tenemos problema de overfitting, porque tenemos aquí unos valores muy semejantes. Y además ha mejorado bastante el resultado de 0,59 se ha pasado a 0,71. Con lo cual este modelo parece comportarse bastante bien. Luego he hecho otras dos pruebas más con regularización de tipo Dropout, con a 0,5 y a 0,2, pero no he conseguido mejor. Bueno, y también con más épocas, ¿vale? Con esta regularización Dropout he tenido que introducir más épocas. Pero bueno, no se consigue mejorar el resultado que obtengo con la regularización L1. Así que este parece ser el modelo óptimo. He intentado hacer después algunas mejoras sobre este modelo. Por un lado he quitado algunas características que estaban correladas. Aunque en Deep Learning no hace falta esta selección de características, siempre es bueno ayudar un poco al modelo. Pero no he conseguido mejorar mucho los resultados. También he intentado aumentar el número de capas. Y ahí sí he conseguido algo de mejora, pero muy poquita. Con lo cual considero que el aumento de complejidad no merece la pena para esa pequeña mejora de resultados que teníamos. Así que me quedo con este segundo modelo, con el modelo de red neuronal de cuatro capas. En concreto, las cuatro capas densas son de 512, 256, 256 y 128. Y ya como conclusión del proyecto, y tras haber evaluado diferentes modelos, tanto de Machine Learning como de Deep Learning, llegamos a la conclusión de que al final el que mejor prestaciones me está dando es el modelo Guster Tree de Machine Learning. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo claro de que a veces, en algunas predicciones, no hace falta irse a Deep Learning. Con modelos de Machine Learning tenemos de sobra. De hecho, incluso este modelo Guster Tree me está dando mejores prestaciones que la red neuronal de cuatro y cinco capas que he ido probando. De todas formas, con el modelo que hemos tenido, lo que hemos llegado a explicar es el 77% de la variación del precio. Así que tenemos ahí un 23% restante, que está compuesto de características que no están presentes en los datos. Y en concreto, seguramente, mucho de ello tiene que ver con las imágenes. Al final, a la hora del alquiler de una vivienda, las imágenes creo que también es uno de los puntos que más importan. ¿Qué ocurre? Que en el dataset que tenemos de Airbnb, las URL que nos aparecen de las imágenes nos llevan a una única imagen de cada vivienda. Y si nos descargamos todas esas imágenes y las analizamos, vemos que hay una gran variedad de imágenes. Hay algunas que son salones, otras que son cocinas, otras son dormitorios, pero es que otras pueden ser la terraza o las vistas del exterior o incluso hay alguna mascota. Entonces, claro, intentar que el modelo aprenda con esa foto es bastante complicado. De hecho, en una de las prácticas del bootcamp se hizo y los resultados fueron bastante malos. ¿Qué habría que hacer como mejora para el modelo? Pues habría que irse a cada una de las URL de la vivienda y descargarse todas las fotos de esa vivienda. Y luego después clasificar las fotos por diferentes estancias. Y ya bueno, pues hacer el entrenamiento para diferentes estancias o bien montar una foto compuesta por varias estancias y entrenar sobre esas fotos. En fin, que ahí habría bastante trabajo que hacer con el tema de las fotos y que seguramente mejoraría bastante el modelo. Y ya está, con esto concluye un poco el proyecto. Esta sería la primera parte de un proyecto mucho más grande que comprendería, aparte de esto de las imágenes, pues el desarrollo de una herramienta web que al final tirara de este modelo. Pero como digo, eso ya queda para una siguiente fase. Muchas gracias. Gracias.